¿Cómo dice? Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio en cualquier lado, vale por diez Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio es en un lado y no se ve Y cuando ya es feliz, compadre Me escapo a los cigarrillos porque el tabaco me hace toser Y nunca probé esa hierba que algunos dicen que da placer Jamás en un pudo algo que era la quiniela de almas inglés Y tanto me cuesta el vicio que llego seco a fin de mes Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio en cualquier lado, vale por diez Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio está embrujado y no se ve Estoy en la banca rota pero yo pienso que es al revés Mi vicio es un buen negocio porque hay ganancias que no se ven ¿Qué vicio será este vicio que la cabeza me hace perder? Si salgo bien de las llamas siempre a la brasa vuelvo a caer Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio en cualquier lado, vale por diez Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio está embrujado y no se ve Mi vicio no es aquel que piense usted Mi vicio es el amor De una mujer De una mujer y más De dos también Y si me quieren dos Que vengan tres Y si ya tengo tres Que vengan diez Si llegan más de diez Tengo con tres Mi vicio es un buen negocio Pero hay ganancias que no se ven